Suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias Suerte que es haberte conocido y por ti amar tierras extrañas Yo puedo escalar los andes solo por ir a comprar tus lunares Contigo celebro y sufro todo mis alegrías y mis males Lerololololé, lerolololé, lerolololé Y sabes que estoy a tus pies Contigo mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que eres de las piernas firmes para correr si un día hace falta Y estos dos ojos que me dicen que ando a llorar cuando te vayas Lerolololé, lerolololé, lerolololé Y sabes que estoy a tus pies Contigo mi vida, contigo mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, quiero vivir contigo Le ro ro le lo le, le ro ro le lo le, sabes que estoy a tus pies, le ro ro le lo le, la felicidad tiene tu nombre y tu piel. Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí. Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo. Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí.